Hola, bienvenido a mi canal. No estás aquí por coincidencia. Este canal existe con el propósito de ayudarte a llegar a tu siguiente nivel, con el propósito de ayudarte a ti a alcanzar tu siguiente nivel espiritual. Tal vez tienes un sistema de creencias antiguo que contiene ateísmo, religión, agnosticismo o cualquier otro tipo de creencias y ese tipo de creencias no te responden todas las preguntas que tienes acerca de la vida. Bueno, necesitamos nuevos conceptos, necesitamos nuevas ideas, necesitamos nuevas formas de ver el universo para poder vivir la vida mejor de lo que lo hemos hecho hasta el momento, para sentirnos más felices, para alcanzar nuevas metas, para tener un nuevo entendimiento de la vida y lo que llamamos mucho es el despertar. Se vienen tiempos importantísimos y es muy importante que estemos nosotros preparados y despiertos con este conocimiento. Es tiempo de despertar. Nos vemos pronto en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!